La tradición de la que vamos a hablar a continuación no tiene una base bíblica tal cual, pero cada vez que los salvadoreños mencionamos lunes santo, lo primero que se nos viene a la mente son los tal cigüines allá en Texistepeque. Vamos a ver a qué periodista de Noticias Cuatrovisión le tocó ir a pagar sus pecados a la zona occidental del país. Los latigazos sonaban a cada momento y al más distraído le iba peor. Hombres de rojo enmascarados circulaban por todas las calles de Texistepeque en Santa Ana. Hablamos de los tal cigüines, esa tradición se realiza cada lunes santo. Hombres y niños de la municipalidad se visten de diablos para limpiar los pecados de los visitantes, dando latigazos. Trata de un pasaje bíblico el cual representa las tentaciones que el Señor sufrió en el desierto. Esas tentaciones son las que nosotros representamos en cada una de las esquinas, donde el tal cigüines, que significa hombre endemoniado, enfrenta al personaje de Jesús de Nazaret, que nosotros lo conocemos como la ceremonia, y él con una campanita que representa el evangelio va venciendo uno a uno a los diferentes tal cigüines. También nos deja un mensaje que todas las personas pueden ofrecer una penitencia, lo cual son los azotes que se les imparte este día, verdad, por el perdón de sus pecados. Según la tradición, este hecho tiene su base en el evangelio según San Mateo, en el Nuevo Testamento, donde se narra la lucha entre el bien y el mal, y de cómo Jesús venció a los demonios. Don Walter lleva 48 años participando en esta actividad, representando a Jesús. Desde pequeño fui a llegar al grupo, y luego una forma de penitencia para agradecimiento a Dios por todos los bienes recibidos en el año. Entonces tenemos tres horas, que fueron las tres horas de que Jesús padeció en la cruz. El municipio es visitado por turistas nacionales y extranjeros, quienes disfrutan de la tradición y se llevan sus respectivos latigazos. Bueno, Jonathan llegó con una lista de pecados muy larga, porque en cada esquina era azotado por uno de los 60 talcigüines. ¡Fueron los primeros, pero yo creo que ya los pecados están libres de todo pecado! ¿Crees vos? Eso creo, definitivamente. Una tradición muy bonita, la verdad, ya data de muchos años atrás, patrimonio cultural intangible de El Salvador. Una tradición que no se tiene que perder jamás, aunque duela. ¿Volverías a venir? ¡Ay, sí! Sí, como todos los años. Vengo por dos razones. Una, por primera vez, y segundo, porque mi papá nació aquí, pues me siento como emocionado, ¿verdad?, de participar en esto. Ya desde hace muchos años quería venir y o se me había olvidado o no había podido, ¿verdad? Pero yo sí, pues vengo a disfrutar toda esta tradición y todo muy, muy, muy chévere. Y por más que me escondí, tampoco me libré de los latigazos. Al final el recorrido de 30 cuadras alrededor del pueblo, los hombres endiablados caen uno a uno y son vencidos por el bien. Siento muy contenta de que mucha gente venga a conocer lo que son las tradiciones de nuestro pueblo. Son tradiciones de antaño y cada año se va haciendo como un poquito más famosa, al tal lado que somos patrimonio cultural, ¿verdad? Y pues nos sentimos alegres que nos visiten acá y que se conozca un poquito más de este pueblo de Texas Tepec. ¿Ya limpiaron sus pecados? Sí, pero no me los limpié con esto, me tuve que confesar primero. Y volvieron el año pasado a hacerlo y es algo bien bonito. Tradiciones de nuestro país que hay que seguirlas viviendo. Recuerden de que todos los lunes santos aquí en Texas Tepec es bonita esa tradición de los talzigüines. Y vénganse, primero Dios nos presta vida a venir a disfrutar este evento que es bastante bonito. De esta manera es como se vivió la tradición centenaria acá en el municipio de Texas Tepec. Así que desde acá se fueron muchos limpios de pecado. Con imágenes de Santiago Hernández, Fátima Barahona, Noticias Cuatro Visión.